Mano a derecha, mano a derecha Rodilla para atrás, eso Rodilla para atrás, eso Rodilla atrás, eso 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 Julio Muy bien Muy bien Eso Eso, regresa Va, rodilla atrás Eso Rodilla atrás, eso Rodilla atrás, vueltate para allá Parado de seguridad, Julio ¿Cómo es el parado de seguridad? Eso El parado de seguridad, vueltate un poquito para allá Para allá, gírate, gírate Ahí, pierna derecha El parado de seguridad, ¿en qué consiste? Echar poquito Hacia atrás la pierna izquierda Para bloquear La articulación de rodilla y no se doble Pues aquí él tiene como Como 5 o 6 centímetros ¿Hazle tiene un poquito para atrás? Eso Él tiene 5 o 6 centímetros La prótesis atrás de la pierna derecha Y ahí Levanta los brazos Ahí está Tú me dijiste que batallabas con el equilibrio Sí, batalla igual está Sí Si te fijas, batallas con el equilibrio Tú dijimos que batallas con el equilibrio Porque te faltan Porque te faltan las dos piernas Hoy tiene las dos piernas En este momento Entonces, es cuestión nada más De practicar Y irse acomodando Que después de una amputación Y recibir tu prótesis Y empezar los primeros pasos Platícame del factor miedo ¿Cómo lo has visto? Tienes miedo a Relájate, relájate Pues a todo lo que te pasó Tienes miedo a lo que va a seguir en tu vida Y pues tienes miedo a usar la prótesis otra vez Porque pues es algo nuevo Ahorita te quitamos las muletas Este Si te fijas aquí Como te dije Estás en parado de seguridad Fíjense lo que voy a hacer Voy a patear la rodilla Para que veas que no se dola Está haciendo la bisagra Lo siguiente, relájate Está haciendo la bisagra esto Que trabas Exacto Cuando tú trabas la bisagra Puedes echarle todo el peso a la prótesis Y no hay factor de que se te va a ir hacia enfrente Exacto Entonces por eso te pedí que soltara las muletas Ahora, la práctica es el maestro ¿Cuántos días tienes con tu prótesis? ¿Quieres con tu micrófono? Apenas tengo seis días Con hoy ¿Qué le comentas a alguien que acaba de empezar con este Tú tienes seis días Que acaba de empezar con este proceso De adaptarse a una prótesis arriba de rodilla Al final del día Te faltan dos articulaciones Falta la rodilla y falta el tobillo Sí, pues que es difícil Pero pues no imposible Es nomás echándole ganas Y pues como dice David De la práctica La práctica y pues perderle miedo a la prótesis Porque sí es difícil Pero no imposible ¿Cuánto tiempo pasó Desde la amputación Al tomar días Voy a cumplir seis meses ya ¿Qué tanta complejidad le ves Adaptarse a caminar con prótesis arriba de rodilla? Pues más que complejidad es el miedo Que le tiene uno a algo nuevo ¿Me entiendes? Y pues miedo a no poder hacerlo Pero pues sí, sí se puede Con la práctica sí se puede ¿Cuántos pacientes viste que sí pueden De los que nosotros hemos adaptado? No, pues bastantes Bastantes, bastantes Yo siempre pienso Y digo El miedo es un sentimiento Que no se puede evitar Pero practicando, practicando El miedo se va diluyendo Y se va, poco a poco se va Entonces Tú vienes de Veracruz A Chihuahua Preguntarte ¿Por qué decidiste tomar ese riesgo De venir hasta acá? Porque Pues la verdad Los vi en el Facebook Y me pareció muy bien Porque Allí en Veracruz Pues sí te hacen las prótesis Pero pues no No te atienden como aquí La verdad Aquí cualquier detalle Que no te parece O que te moleste Te lo arreglan al momento Exacto El buen profesional De la prótesica Es el que sabe arreglar Los detalles cuando sale Eso es el asunto O sea Una cosa es la prótesis De primeros pasos Y otra cosa Es la prótesis De muchos pasos Para terminar Julio ¿Cuántos kilómetros Caminaste A petición de nosotros Con tu prótesis? El sábado caminé dos El domingo caminé dos Y aparte Del hotel donde estoy A la A la iglesia Han de haber sido Otros dos más Te pedimos nosotros Que caminar seis kilómetros Con tu prótesis ¿Y qué pasaba En esos seis kilómetros? ¿Qué descubriste Y qué descubrimos nosotros? Que sí se puede caminar Sí se puede caminar Y no El choque no lastima nada Y en el factor técnico Dije Tú nos dimos cuenta Que el muñón Se hace más pequeño Sí, se va adelgazando Cuando tú empiezas A caminar muchos kilómetros El muñón Se va deshidratando Y pues agarras más fuerza En el muñón Exacto Uno de los factores principales Es que la persona Debe caminar muchos kilómetros Con su primera prótesis Estoy hablando No muchos kilómetros Muchos metros Él como comentó Caminó seis kilómetros Al sexto día Con cuatro días de prótesis Las prótesis No son para primeros pasos Las prótesis Son para miles de pasos Entonces hay que probarlas En miles de pasos En miles de repeticiones Para que el socket Quede lo más anatómico posible ¿Algo más que quieras agregar, Julio? Pues nada Que agradecerle mucho Por la atención Y de verdad Ven a Ortopedia Verás Y que te atienden muy, muy bien Yo vine desde Veracruz Y me voy muy contento Gracias Te agradezco mucho la confianza Tomar el riesgo Y venir con nosotros Seguimos adelante Tu libertad es nuestra pasión Y el miedo poco a poco se va a ir Y se va a desaparecer Gracias